hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción dima de semi ruso empecemos la canción habla sobre los sentimientos románticos y el deseo de estar cerca de alguien en un nivel más profundo que la amistad el narrador expresa sus emociones hacia la persona a la que se dirige usando la repetición de didi didima para transmitir la intensidad de sus sentimientos al ver a esa persona el narrador menciona que no quiere ser simplemente un amigo sino que desea algo más cercano y significativo a pesar de haber cometido errores en el pasado considera que estar con esta persona es la única error que quisiera repetir el narrador elogia a la persona a la que se dirige mencionando cómo admira las cualidades que sus padres le han transmitido expresa un deseo de estar junto a esa persona de manera elegante y resalta que nadie debería subestimar la en general la canción trata sobre el deseo de una conexión romántica más profunda la admiración por la persona amada y la voluntad de superar cualquier obstáculo para estar cerca de ella hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin